...haciendo esfuerzos mayores, es porque de mí tus amores no estabas desengañado. Pero sí presta cuidado para cumplir tu deber. Que no puede una mujer demorar dando esperanza para al final de una instancia dos pensamientos tener. No vivas tan engreída que soy de una sangre noble, y tú eres de un seno pobre al mundo reproducida. Con pretensiones crecidas que suelen causarte daño. Era un error sin tamaño que perturbaba mi acento, y tu mal comportamiento me ha traído al desengaño. Dice, contempla que es un error lo que infundes en tu pecho, ningún perjuicio me has hecho con aborrecer mi amor. Al contrario, es un favor que me has hecho, bella indiana. Ciego por mi edad temprana, me engañó tu fundamento, pero me sirve de ejemplo para el día de mañana. Nací de un honrado sano, noble y de buen proceder, y me contempló al tener las libertades de venos. Estoy de placer lleno porque me sobra el honor. Si rechazaste mi amor, señas que no te conviene, porque cada prenda tiene que ameritar su valor. ¡Suscríbete al canal!